La mala urbanización que se realizó en algunas calles de la colonia Nuevo México, que se localiza al poniente de la ciudad frente a la Facultad de Ciencias de la Administración por el vulvar Vito Alesio Robles, está causando que cuando se registran fuertes lluvias por el sector, un crucero muy importante de esta colonia se inunde. Este es el caso de la calle Mimbre y su cruce con Asturias, en donde es tal el encharcamiento que hasta los mismos autonistas no pueden circular y no se diga de los peatones que tienen que dar un gran rodeo para llegar a las instituciones educativas. El encharcamiento da un aspecto de ser un pequeño lago, por lo que urge que autoridades den una solución al problema. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.